¡Lulina bien las mañanas! Yo soy Luli. Yo soy Nabi. Y este es su podcast predilecto cultural para ganar en maratón. Y les queremos recordar, como siempre, que pueden hacer el Triangle of Sadness. Que ojalá que los Illuminatis vean que estamos haciendo esto y nos contacten. No nos han contactado y no sé por qué yo tengo un buen de cosas. Desde el episodio pasado dije, oigan, contáctenme y nadie me contactó. Directa, directa. ¿Qué se tiene que hacer para llamar la atención de los Illuminatis? Ay, ¿por qué un teléfono? 0-800 Illuminati. 0-800 ÉXITO. Ajá. Dinero, dinero, dinero. Aprender algo de dinero. Bueno, el Triangle of Sadness es... Sí, pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter. En TikTok. En TikTok. Todo siempre es Luli y Nabi. Excepto TikTok, que es Luli y Nabi 1. Exactamente. Nos pueden mandar un correo. Luli y Nabi arroba Gmail. Nos pueden... Ver en YouTube y... Y en ahí te veo. No, te veo ahí. Te veo ahí. Perdón. Es que he dormido en la radio. Escuchas... Uh, ¿qué más? Espérate, porque tienen que ser el otro Triangle of Sadness, que es... El invertido. Comment. Comment. Commentar. Suscribir. Suscribir. Like. Share. Toto. Que eso ya no es un triángulo, es un cuadrado. O sea, pero eso es como... O sea, pero eso es como... Share, comment. Share, comment. Ah, ok. ¿Puedes hacer esto de dos changos de una? Obvi. Órale, vírate, ¿qué tal? Yo te que me enseñan con tu espíritu. Oímos esto en la mañana, así es que ustedes dispensarán. Eh... Pero, y comenten, comenten. Comenten y... Mándenos mails. Sí. Cuéntenos qué tal están pasando. ¿Cómo va su vida? Mándenos sus preguntas, les podemos dar consejos. Me encanta dar consejos, porque a mí no me gusta seguirlos, me gusta solo darlos. A mí también me gusta dar consejos, porque yo sí tengo... ¿Qué? Mírenme. Hoy parezco como terapeuta londinense. Sí. Sí parezco terapeuta. ¿Sabes? Como chonguito. Sí, me acuerdo. Me voy a acostar en el sillón. Pero de Londres. Ah, de Londres. Sí, específica. O sea... No, sí, claro, tienes razón. Vi... Bueno, nota el pie rapidísimo. Se volvió viral una vieja en TikTok. Ajá. Una pinche ridícula. Que decía como, en París este outfit es normal, pero al cambio aquí en Seattle, creen que estoy overdressed. Y era una pendeja con un suéter. Y es como, ¿qué? Ajá. ¿Tú crees? Yo creo que... Bueno, sí. No, sí. Sé que es como por... Es hipster, ya. Es que es hipster. Pero no es Portland. En Portland yo no podría vivir. No son los grados de Portland. Exacto. No son los grados. Y tampoco podría vivir, no sé, en San Francisco, en donde ya es Blade Runner. Sí, sí. Oakland. O sea... Oakland. Está tremendo Oakland. Todo está tremendo, Javi. Me contaron que a los policías, cuando patrullan Oakland, les dan para extra, como wey. Ay, voy a ir a ser poli de popo. Sí, yo también lo pensé. Ah, yo también lo pensé como wey, pues qué. Solo vas a ir con tu bad boys. Y cantando, protégeme, señor, con tu espíritu. Y listo, ¿tienes protección? Ya está. Completa. Plan de ahorros. Navi, te tengo dos noticias que pasaron esta semana. Espérate, pasó una cosa cabruna. ¿Qué? Hicimos nuestro live. Ah, pero es que justo ayer escuché el episodio que sacamos y habíamos dicho, wow, nos fue increíble. Ah, bueno, pero sí, para corroborar, sí nos fue increíble. Les quiero dar... Es verdad. Gracias a todos los que fueron, a todos los que nos llevaron Oreos, a todos los que fueron a celebrar con nosotros sus aniversarios, a todos los que nos hicieron. Ah, y eso estuvo padrísimo. Fueron unos, bueno, unos fans. Ajá, unos radioescuchas. No son fans, son unos radioescuchas, que son nuestros amigos. Ajá. Nuestra familia. Ajá, nuestros hermanos. Son, son más, somos más unidos que el Beehive. Exacto. Y que los Swifties. Exacto. Porque fueron a festejar su aniversario, fue una familia completa, que te ven en YouTube y Navi, y hablan de tus botas, me hablaron de tus botas verdes. Ajá. Y... La, no sé, pero contácteme esa preciosa señora que me dijo que están bonitas mis botas. Y son tres hermanas, como Eva, no recuerdo esos nombres, pero... Sí, pero increíble. Increíble. Este... Y yo me sentí como si hubiera ganado un Oscar, cuando dijeron, es que las botas verdes de Navi, dije... Yes, made it. Estoy lista para perecer. Pero espero que a estas también le gusten, porque están padrísimas. Pero las verdes están... Sí, las verdes son más verdes. Las verdes son más verdes. Este, nada, y yo les quería agradecer, estuvo increíble, nos lo pasamos muy cabrón. Y... Vamos a hacer más. Vamos a hacer más. Este sí se grabó verguísima. Sí. Y hicimos bien nuestro acercamiento al micrófono. Ajá. Que no puedes hacer esto en internet, ya vi. No. Pero lo volví a hacer. Y, bueno, y todo bien. Estuvo increíble. Entonces este sí lo vamos a subir. Ajá. Mediante. Para que vean lo que pueden esperar en un show en vivo en el cine. Tonala. Y también quiero agradecer a Nisa y su esposo. Todo, por ejemplo, que fueron y dijeron como, güey, es que es la date perfecta. Ajá. Porque venimos, cenamos deli. Ajá. La pasamos cabrón. Unos chupesitos. Unos chupesitos. Tienen coctelitos. Estuvo de huevos. Estuvo de huevos. Vamos a hacer lives. Nos la pasamos risa y risa. Después de mi ataque de pánico inicial y que Luli me puso a rezar en el backstage para que se me quitara. Sí, sí. Rezamos. Muy bien, rezamos. Cantamos Protégeme, Señor, con su espíritu. Esa canción todo resuelve. Todo. De Popo en Oakland. Y los ataques de... Oakland. Oakland. Ah. Y los ataques de pánico en el cine. It's on all earth. Y la neta, muchísimas gracias por ir. Estamos muy felices, muy emocionadas. Lo vamos a repetir. Para quien no haya podido venir. Exactamente. Para quien tenía sus... Ah, también fue un Swifty que nos regaló unas pulseras. Eso estuvo increíble. Todo estuvo increíble. Todo estuvo increíble. Fueron unos hermanos. Sí. Me dio mucho gusto echar el chisme y darles abrazos y decir... Fue muy emotivo. Yo soy Carla. Y decir, yeah, yo soy Kike. Sí, sí, sí. Y por fin ponerles caras. Sí, estuvo de huevos. Sí, estuvo increíble. Entonces, bueno... Los amamos y les agradecemos. Los amamos, eso es increíble. Gracias, los amo, bye. Y tenía dos noticias que quería comentar y ya se me olvidó de la emoción. Una es la de Jada, Jada, Jada Pinkett. No, 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 no la soporto. No la soporto. ¿Viste el meme que dice Jada Pinkett Smith revela que siempre ha sido Tupac? Sí, sí, sí. O sea, es que no la soporto. Está desatada. Ahora resulta que Jada Pinkett Smith y Will Smith ni casados están. Ajá, ajá. Y que lo que le sorprendió a la estupideza... Free Will Smith. Ya. Free Will Smith. Lo que le sorprendió a la estupideza cuando se subió a darle un cachetadón fue que dijo... Ese es mi esposa. No hables de mi esposa. Ajá. Y ella estuvo de que... Ni te topo. Ni te topo. Eso fue lo que le sorprendió. Una mala mujer. En este podcast siempre hablamos de malas mujeres, pero no es nuestra culpa. No, no es nuestra culpa. Esta no estaba alipiada. No, no es nuestra culpa. Es una mala mujer. ¿Sus acciones? Malas mujeres. ¿Sus acciones son de mala mujer? O sea, porque aparte, a ver, guárdate esas cosas. Tienes hijos, ¿sabes? Como que... No sé. No sé. Hijos. Seguro ahora son hijos de Tupac. Ah, sí, exacto. De lo holograma de Tupac. A la verga. Con los hijos de Will Smith. No, yo ya te había dicho que quiero hacer un episodio de ellos. Yo los amo. Sí. Willow y Jaden. Contact. Shout out. Se me hace pocas cosas tan adorables, como que como es Will, le pusieron Willow. Willow. Ajá. Y como es Jada, Jaden. Jaden, los amo. Genios. Sí. Pero esa debe haber sido la idea de Will. Ella no. Ella no, pues. ¿Te acuerdas cuando Will era como así, íntegro, entero, completo, genial? Es que yo creo... Y entonces ella, la mala mujer, fue la... Yo creo que es una víctima de una narcisista. Claro, claro. Todos tienen la misma cara, además. Sí. Y tienen esta boquita. Quien nos esté viendo en el YouTube y es como esta boquita. Sí, es una boquita. Esa es la boquita del narcisista. Sí, sí, sí. ¿Esa es cuál? Sí. Esa, esa. Los odio, maldito. Como mi esposo diría, la cara de metro vecino. La que... Sí, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de... Vamos a hablar... No, sí. Te voy a hablar de una buena mujer. ¿Quién es la buena mujer? Britney. Britney es una buena mujer. Britney es una mujer. Y quiero... Pero ahora, ¿pero ya no la vas a juzgar por sus cuchillos? No, no, no. Yo nunca la juzgué por sus cuchillos. Simplemente, she's insane. She's insane, but we love her. No, yo nunca dije que no la amaba. Yo dije que necesita ayuda profesional y está loca. No, no está. Pero eso no quita... Necesita un mundo libre. Quiero un mundo de carmelo. Sí, necesito un mundo de carmelo. Otra insane es Dana Paola, que se va a cambiar el nombre. ¿A qué crees? ¿A qué? Dana. Ay, groundbreaking. ¿Por qué no es como... Y se va a llamar como de formerly known as? ¿Te acuerdas cuando Prince siguió por hacerse llamar así? Mira, ese Prince... Todo el mundo. Todos los Prince... Todos los Prince. ...are amazing. Como el Prince of Bel Air. Todos. Come full circle. ¿Viste el círculo que hice? Sí, te veo, te analizo y te respeto. Pero te voy a decir qué quería decirte de noticia. Tengo una noticia muy especial. ¿Cuál? Queridos Roy, ¿escuchas? Ajá. Nabi sigue sin colchón. Sí. Y bueno... Y necesitamos... El colchón que tengo, para los que tengan YouTube... Tiene chinches. Creo que tengo chinches. Creo que tengo chinches. ¿Se acuerdan cuando teníamos pánico por las chinches? Pues ya llegó, ya está aquí. Amanecí como con ocho piquetes muy extraños en mi brazo. O garisela. Son chinches, ya se te dijo. O lepra. Ya te dije que cuando es enfermedad no se vuelve blanco. Y el colchón que me traje de temisco lo tengo que cambiar. Exacto. Entonces tenemos... Porque tiene chinches. Y como dormimundo no nos ha contactado así como los Illuminatis. Quizás son los mismos. Obvio. Por eso es un frente. Y las viendas de tapetes también. Todo es un... A ver. ¿Quién de ustedes compra tapetes? ¿Quién compra tapetes? El otro día también vi un tuit. Yo ya solo veo tuit y memes. Ajá. Pero que me dio mucha risa que decía como... ¡Woo! Estoy muy emocionada. Estoy lista para comprar mi primer tapete. No mientas. Eres un bot. De área... No, de área grande. Ya sabes como... Ajá. Esto es a parte de área grande. Estoy lista para gastarme de 100 a 150 dólares. Ajá. Ay, mi reini. De la 150 mil pesos. Eso es para que vayas a comprar tela... 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 Tela río. Popelina. Sí. En Tela río. Y lo cozas tú con tu mano. Popelina. Popelina. Güey, pero... Eh... El otro día vi en Costco unos tapetes. Ajá. ¿Cuánto costaban? Siete millones de pesos. No, no, no. 25 mil pesos y estaban en oferta. Sí, no. Es que el mundo de los tapetes no les creo. Es un lavado de dinero. El mundo de los tapetes... Es como... Yo creo que es como... Es el nuevo NFT. Ajá. O el viejo de antaño, antiquísimo. Bueno, el chiste es que tenemos un... Que tenemos que retomar un colchón para Navi. Ajá. Y entonces, estamos muy emocionadas porque vamos a volver a abrir nuestro Patreon. ¡Yeah! Para los que no sepan que nos reescuchas. Patreon es una suscripción mensual. Ajá. En donde ustedes pueden meterse a patreon.com diagonal Luli y Navi. Y pueden volverse nuestros mecenas. Para ayudarnos a seguir creando contenido. Sí. Porque Navi quiere colchones y yo necesito jamón. Y tú necesitas comprarte tu Dyson. ¿Mi Dyson? Entonces, las prioridades son diferentes, pero las dos tenemos necesidades básicas. Una Dyson es una necesidad básica. Sí. Entonces, se pueden meter a Patreon y pueden formar parte de nuestro grupo selecto de mecenas. Ahí pueden ver que lo teníamos, lo cerramos y ya regresamos. Y ya regresamos con recompensas nuevas, metodologías diferentes. Exacto. Va a ser muy sencillo. Sí. Ustedes se suscriben. Ajá. Vamos a... Tenemos ahí distintas recompensas que están increíbles. Ajá. Y una de esas, Navi. Ajá. Es la recompensa que voy a decir a continuación. La noticia de la semana de Britney. Ajá. Vamos a hacer un club de lectura de distintas cosas. Ajá. Estos dos meses va a ser la autobiografía de Britney. Entonces, vamos a juntar en Zoom o Instagram Live, ahí luego veremos qué modalidad, para discutir. Vamos a ir así, como un club de lectura de cosa en cosa y vez en vez. Capítulo por capítulo. Sí, capítulo por capítulo. Exactamente. Diseccionar cada palabra. Exactamente. Porque utilizó este verbo. Mira cómo describe las cosas. Y recordar esos videos de los que va a estar hablando y analizar, porque lo quise hacer con Spare. Ajá. Triste estoy, que no tenía, no, no había el Patreon, si no lo hubiera hecho. No había el Patreon, sí, cierto. Lo hubiera hecho. Sí, lo hiciste públicamente y ahora. Pero lo hice mal porque no tenía con quién discutir. No, esto es para un grupo selecto de gente comprometida con Britney, la causa de liberación a Britney. Exactamente. Y luego la de Will Smith. Ah, mira, también es esa otra que va a salir, que tiene su memoria. Yo voy a hacer unos pines de Free Will Smith y los voy a dar en el Patreon. Y no siempre vamos a leer pura autobiografía de estrellas. No, pero puro chisme, sí. ¿O no? Sí, puro chisme. No, porque el otro día también como que dije, güey, estaría padre también como el club de lectura de algún libro que se volvió como película, ¿sabes? Sí, sí, sí. Algo de Stephen King. O el Catcher in the Ride, que tenemos un episodio del Catcher in the Ride. Catcher in the Ride para ver si alguien se vuelve psicótico. Exacto. Mil cosas. Exacto. Algo de Lord Byron. Exacto. Sí, es una buena idea. Drácula. Genia. Entonces, van a tener muchas cosas. Pueden meterse a patreon.com, diagonaluli y navi. Sí, los amamos, los bendecimos, les agradecemos. Y esperamos que el Señor los proteja con su espíritu. Y eso es lo que pasó esta semana. Regresó el Patreon de Luli y Navi. Tuvimos nuestro live. Y Britney y Will necesitan ayuda. Will necesita ayuda. Will, estás ahí, contáctame. Otra cosa que pasó, que ya, solo esto rapidísimo. ¿Qué? Y entramos en tema. ¿Qué pasó? Peso pluma se disfrazó de Mike de Stranger Things. ¿Viste? Ah, es que es igual. Idéntico. Es la misma persona. Idéntico. Es que yo... El mismo pelo de pendejo. Sí, sí. Perdón, peso pluma. Peso pluma, este... Sí, ¿por qué no va y se cambia...? ¿Por qué más? Porque es su look. Porque sí es su look, estoy de acuerdo. Y cuando estás así de flaco y con esos dientes tan feos... No, tienes razón. Le queda bien. Nadie más se vería bien con ese corte de pelo. No, no, no. O sea, como que si ya estás flaco, niango, con dientes feos, nariz rara, como Mike de Stranger Things, lo único que te queda es todo tú ser un raro. Ser raro, exacto. Por eso tienes ese pelo. Exacto. Sí, es cierto. Estoy de acuerdo. Tienes razón. Entonces, peso pluma, pues, tiene ese pelo. Peso pluma... Y están idénticos. Sí, están idénticos. Lo vi. También está idéntico al niño este del pelito así de la película de... ¿Ya sabes cuál? Hay un meme. Estoy muy dormida, pero hay un meme. ¿Qué película? Un niño con lentes que tiene el pelo así, ¿y tú sabes cuál? Ay, es que vi el meme. Olvídalo. 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 Duerme más. Voy a dormir más. Es que tengo chinches en mi colchón. Eso va a cambiar porque la gente se va a meter al Patreon de Luli y Nabi. Quiero que vean que este brazo tiene rasguños de chamuco y este brazo tiene chinches. ¿Duermes así de ese lado o qué? Ni sé. No sé cómo duermo. Me duermo. No estoy consciente. No sé cómo duermo. ¿Qué? ¿No estás consciente cuando duermes? No. ¿Sabes yo cómo quién soy? ¿Alguien vio a Mrs. Maisel que cuando se va a dormir se duerme así? Es que yo siento que como todas las mamás. Yo así duermo. Sí. Todas las mamás ya. Aparte, cuando ya eres mamá, siento que automáticamente pasa de... Ya no duermes. No. Dormitas. Siempre que despierto mi mamá, se despierta. ¿Qué pasó? Ah, claro, claro. 100%. No puede llegar a las mamás, no despiertan normal. No, 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 no. Porque cuando alguien te despierta, es porque alguien ya vomitó, alguien ya lloró. Pero me da risa porque mi mami pues ya tiene dos hijos semi-adultos. Pero siguen pasándote cosas, tienes chinches ahora. Sí, tengo chinches. ¿Ya te dejaron de pasar cosas? Mi mami no sabe que tengo chinches, todavía no le aviso. Pero mira, cuando le hables, cuando le hables, se va a despertar y decir, ¿qué pasó? Sí. ¿Chinches? O sea, nunca le hablas con una buena noticia. Obviamente tengo chinches, Luli. Es que estoy traumatizada. ¿Te acuerdas cuando dijiste que tenías en repetidas ocasiones ratas? Sí. Ahora tienes ratas y chinches. Bueno, las ratas estamos bien, las chinches no sé qué hacer con ellas, pero bueno. No hay nada que hacer, ya se te dijo. Bueno. Listo. Eso es lo que pasó esta semana. Y hoy, queridos reescuchas, Navi decidió por sus ex empezar ella. Voy a empezar porque ella es mi compu aquí. Muy bien. Es un mezcladillo. Déjame abrir mi file. Ok, Luli. Luli, ¿tú crees que una foto vale más que mil palabras? ¿Tú crees? Pon tú que sí. ¿Y qué tal si la foto está borrosa y es de mujeres que no sabían que les estaban dando fotos? ¿Cómo? Es que no sabía cómo hacerla dentro, entonces la hice así. Te vengo a contar la historia de las rarísimas fotos de Miroslav Tichy. ¿Has oído hablar de este güey checo, un fotógrafo que se llama Miroslav Tichy? ¿Te acuerdas cuando vi una peli y dijo, como empezó a hablar de películas checas y yo dije, never, I would never, todo lo que sale de ahí? No, es que es súper interesantísimo todo lo que sale de ahí. Hay una página que se llama Eastern European Movies. Por eso, todo lo que sale de ahí, como hostal y así, gracias. Yo pagué mi, pagué mi, no, pero esas son hechas allá. Claro, por eso, todo lo que sale de ahí, para mí es complejo. Es complejo. Yo pagué mi suscripción de por vida en Eastern European Movies. ¿Y cuánto te costó? No me acuerdo, como dos mil y cacho pesos, pero de por vida. Sí. Y son puras películas como de los sesentas y setentas checas y son otro mundo. ¿Es otro mundo? ¿Por eso? Es otro mundo. Claro, totalmente. Sí. Entonces, bueno. Entonces, no, lo que salga, tu pregunta es, ¿conoces el checo no sé qué? No. Miroslav Tichy. No sé cómo se pronuncia su apellido porque tiene unos acentos extraños. Tatsiki. Miroslav Tatsiki. Bueno, primero y antes que nada, les recomiendo que escuchen este solillo con el Instagram en la mano, porque voy a subir fotos, porque esto es, se tiene que hablar y se tiene que ver y si no quieren el Instagram, qué mala onda, pero pueden googlearlo también. Pero no van a saber escribir Miroslav Tichy, entonces no lo van a poder googlear. Miroslav checo raro. Ajá, entonces mejor escriban Luli Navi, es más fácil. Entonces, bueno, ya que no sabes nada de Miroslav Tichy, voy a empezar por el principio, Luli, ¿ok? Entonces, nace 20 de noviembre de 1926, escorpión, y nace en un pueblito de lo que antes era Checoslovaquia, pero ya no es Checoslovaquia. Deberían de ser una canción, porque yo ya sé que ya no es Estambul, ahora es Constantinopla. Exacto. O sea, que más bien que ya no es Constantinopla, ahora es Estambul, deberían de ser esa canción, pero de Checoslovaquia. Exacto. Ya no es Checoslovaquia. Ajá. Entonces, se llama este pueblito Nechiche, ¿quién sabe? Ajá. Unas cosas, unos acentos, unos triángulos arriba de las letras. Ajá, ajá, ajá. Unas cosas que no entiendo. Y entonces, este, no sé cómo se pronuncia, pero nace ahí. Y entonces, Nichi, Nichi, ¿eh? Nichi, Tichi. Otro, que seguro salió de República Checa y no me interesa. 100% sí. Nichi, no me interesa. A mí sí. Él escribió esto. Bueno, entonces, Nichi era un niño introvertido, rarillo, y lo iba viendo en la escuela, y nada, y pasa la vida, ¿no? O sea, el güey normal, la, la, la. Y en 1945 se va para la Academia de Arte de Praga, y como que ahí también le fue muy bien, y era muy popular porque era muy simpatiquillo, y era un poco introvertido, era muy cagado, y era como un güey así. Ha de haber sido como flaco. Flaco. Entonces, como que that's a, that's a whole mood. Sí, sí, era flaco. Y entonces, para 1948, llegan los comunistas a Checoslovaquia, con ayuda de Rusia. Y entonces, comunismo now, retiro lo dicho, porque el comunismo now suena awful. Y di que el comunismo now suena awful. Pero entonces, específicamente, en Checoslovaquia se ponen muy mamones, y en la Academia de Artes, en donde antes los alumnos podían dibujar hermosas siluetas humanas y, y platos con manzanas. Ajá, ajá. Ahora tienen que dibujar obreros con overoles. ¡Lit! ¿De qué hablas? ¡Lit! No los dejaban dibujar. Nada más que obreros. Nada más que obreros y cosas comunistas. ¿Y haces? ¿Cómo se llama esa? Esa, la guadaña. La, la, la hoz. Sí, la hoz, el puño así con la estrella atrás. Claro. Retratos del Che Guevara, no sé. Eso lo inventé. ¿Ya había nacido? No. No, no era famoso. No, pero, pero lo estaban manifestando ya. Dale, en el éter. Y entonces, pero literalmente, la biografía que leí decía, los hacían dibujar obreros con overoles. Insane. Y entonces, no hay nada más deprimente que dibujar obreros con overoles, y entonces no quiero ofender a ningún obrero con overoles ahí afuera. No, no, pero como que si eres artista, quieres creatividad, no solo un tema. Exacto, exacto. Y entonces, este, agarra a Tichi y dice, yo no vine a la Academia de Arte a dibujar obreros con overoles, me voy de aquí, le da una pequeña crisis, en puta se desmotiva, le deja de hablar a todos sus amigos y eventualmente dice, chao bebé, chao bebé, esto no es para mí. Y entonces, estaban estos comunistas ahí, bien big brother, espiando a toda la banda, y que si eres demócrata, que si eres de rebeldillo, que si el pelo largo, que si no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, desde que Tichi renuncia a la Academia, los comunistas le empiezan a echar el ojo al güey. Y entonces, se vuelve una mezcla entre un poco de psicosis de parte de Tichi, porque se da cuenta que lo están siguiendo, y un poco que sí lo estaban siguiendo. Sí, sí, sí. Ok. Y un poco de 1984, y era una época gris. Una época gris, y más en Checoslovaca, por ejemplo, que todo Europa del Este es gris. Y entonces, Miroslav Tichi termina en un hospital psiquiátrico, del cual estuvo entrando y saliendo entre 1957 y 1959, y aparte, analicemos cómo era un hospital psiquiátrico en Checoslovaquia en esos años. One flew over the cuckoo's. Exacto. Y bueno, entonces, él no la pasó bien. O sea, él no salió ileso de esta experiencia, porque aparte era un güey. ¿Crees que le habían dado electrochoques? Obvio. No sé, no mencionaba nada de electrochoques, pero sí el güey. ¿Sabes qué? También una de las cosas que hacían para sacarte el chamuco, o sea, para curarte, era waterboarding. Ah, sí. Y eso todavía lo hacen en Guantánamo Bay. Sí, babosa, pero ahí es porque los están torturando, no para quitarles el chamuco, o sea, no para que se te cure la psicosis. Es que es lo mismo, es una cosa y la otra, ¿no? O sea, siempre los psiquiátricos tienen, yo te, cuando hablamos de nuestro episodio vintage, el bedlam, esta silla que daba vueltas, ¿te acuerdas que te conté? Sí. Y que te tenían ahí de que 20 minutos hasta que vomitaras y te volvieras loco. ¿Viste ese meme? Ajá. ¿Cuál? El de estos niños que están... ¿No? ¿No viste ese video? Ahorita te lo voy a decir, no lo voy a subir, que a ver lo escuchas. Ok, bueno, entonces, sale del psiquiátrico, se muda de retache con los papás y empieza a vivir de una pensión que daba el gobierno por su tema de salud mental, o sea, como que le empiezo a decir, yo estoy, gracias a ustedes, no puedo ya vivir bien, porque ustedes me sacaron de mi academia de arte y ahora ustedes me pagan. Y entonces ahí con los papás empieza a pintar un chingo y como que empieza a tener un poco de exposiciones hacia como arte moderno, como muy de Europa, como un estilo muy particular que voy a poner en el fotodump. Pero para los 60, el güey cae en una depresión terrible y empieza como a medio valerle su imagen personal y su limpieza personal. Y se deja de cortar el pelo, se deja de cortar la barba, empieza a usar un traje negro viejo, casi no se lo cambiaba, si se rompía lo remendaba, le ponía parches, incluso lo llegó a coser con alambre, o sea, era un auténtico, se parecía, le colocó, yo pienso. Y entonces... Era un auténtico sin casa. Era un auténtico sin casa. Bueno, vivía con los papás, pero era... Pero parecía. Sí, era muy punk rock. Todo su traje estaba lleno de costuritas y de parches y la madre. Y entonces, como que deja de trabajar, nada más le gustaba hangar en la calle, le gustaba subirse a la terraza, a las hoteles, los papás a asolearse, a vivir la buena vida, porque el güey traía una depresión atroz. Y entonces, los papás adentro de la casa decían, ¿qué pedo? ¿A qué hora se va este güey? Y pues la vida pasa en este estado para Tichy, pero como que entre que era artista y entre que no se cortaba el pelo y entre que para el régimen comunista un hombre así representaba... Lo contrata Hugo Boss y Gucci para ser modelo. Lo contrata Mugatu. Derelict. Bueno, entonces, este güey representaba todo lo que el Partido Comunista no quería. O sea, era un güey libre, güey, le valía pito, no tenía trabajo, no se bañaba, no sé, nada, era un alma libre, diría yo. Y entonces lo ponen, lo tenían en la mira todo el tiempo. Y llega un día en que había como un pinche día feriado en los comunistas, que se llama el May Day. ¿May Day? O sea, el May Day según yo es el primero de mayo, siempre ha sido el primero de mayo, pero no sé por qué los comunistas específicos lo celebraban, por lo menos ahí, no sé. Pero May Day es como de guerra, May Day, May Day. No sé por qué, no sé por qué. Pero bueno, llega el May Day, y entonces llegan los policías a casa de los papás, tocan a la puerta, y dicen como, oye, ¿sabes qué? Va a haber una fiesta, y va a venir el secretario regional del Partido Comunista, y no quiere ver a ningún pinche güey fachoso en la calle. Entonces nos vamos a llevar al Miroslav. En vez de pintar edificios, se llevaron a los indeseables. Y entonces le dicen a la mamá, como, empáquenle una mochilita con ropa, nos lo vamos a llevar. Y entonces se lleva a la policía, a Tichi, a una clínica, le cortan el pelo, lo rasuran, le cambian la ropa, lo bañan. ¿Para qué vuelvas a decir comunismo now? Como nunca comunismo now. Comunismo never. O sea, a ti no te van a dejar ponerte collares, te van a quitar la mano porque está llena de tatuajes, o sea. Van a volver, van a renombrar a Chamuco Jorge. ¡Exo! No me van a dejar ser libre. Bueno, entonces, no quieren a este güey en sus fachas en la calle, se lo llevan, lo bañan, la 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 la, y ya que hacen todo esto, lo guardan unos días, lo esconden ahí en la clínica, y luego lo bañan y lo regresan a los papás, y le dicen, perfecto, regresamos por él en octubre, cuando es otro feriado, y entonces así iban, y lo recogían, cuando había un día feriado, y lo bañaban y le rompían el alma, y luego lo regresaban a casa de los papás. ¿A nadie se le ocurrió mandarlo a San Francisco? No sé qué decirte, ¿no? O sea. Y entonces, este, él, como que lo trataban de normalizar, y el güey simplemente nunca dejó que lo normalizara, no sé, en cuanto regresaba a su casa. Era de güey, yo no sé, se ponía el shampoo del nacho para que le creciera el pelo, y entonces el güey decía, soy como un samurái, mi única meta es destruir a mis enemigos. Entonces, bueno, él a su modo hacía su lucha. Y entonces se vuelve ahí, o sea, sí se vuelve como un vagabundo, como un homeless, apestosón con mal look, pero era un bohemio al final del día, y no es como que estaba loquito, o sea, el güey estaba bien, nada más que el güey tenía unas ideas muy fijas, y estaba muy, era muy en contra del sistema. Entonces, era, era un artista, y eventualmente termina como saliéndose de casa de los papás en un punto, y empieza a rentar un ático de unos como güeyes que vivían cerca de casa de los papás, y ahí hace su estudio y se pone a pintar otra vez, ¿no? Y estuvo haciendo mucha obra y produciendo mucho arte moderno, y entonces llega el partido comunista, regresa a la vida del pobre Miroslav Tichy, y, y resulta que nacionalizan todas las propiedades. Entonces. ¿Ya ves? ¿Ves? Comunismo, never. ¿Ves por qué uno es republicano? Y entonces, le quitan las casas a las personas, y la casa, o sea, tú ya rentabas tu casa, o sea, la señora que le rentaba el ático a Miroslav, ahora ella tenía que pagar una renta. Insane. Y entonces, llegan los comunistas, y le dicen a Miroslav como, no, no, tú no puedes estar aquí, lárgate de aquí, y Miroslav dice. ¿Y dónde creían que viviera? ¿En una fuente, abajo de un puente? No sabían, no querían que viviera, ese es el punto. Claro. Y entonces, le dicen como, tú no puedes estar viviendo aquí, esto ya es propiedad de la nación, y Miroslav les dice, este es mi estudio, ¿cómo ves? Y empiezan a pelear, y empiezan a pelear, y empiezan a pelear. Bueno, tampoco eran comunistas tan malos, sino la pelea acabó en un balazo. La pelea acabó en que se les pone pendejo, y les dice, básicamente, Tichi les dice como, sáquenme a huevo, pendejos, y queman y los sacan a huevo, pendejo. Claro, pero si no fueron y le metieron un balazo. Le rompieron todas sus pinturas, todos los dibujos que había hecho. Es lo que se esperaba desde el día uno, que eso iba a pasar, ¿sabes cómo? Los odio. Sí, claro. Y entonces, este güey, o sea, le rompen todo, tiran todas sus cosas a la calle, y esto le ocasiona una crisis horrible a Miroslav, Tichi, porque ese güey era un güey hipersensible, o sea, este güey era una persona súper sensible. ¿Tú qué pasaría si llegara alguien y rompiera todas tus pinturas? Yo, de verdad, yo creo que me volvería homeless también. O sea, este güey literalmente, bueno, ahorita te voy a contar lo que pasa, él cómo transforma esta crisis, pero todo su trabajo de meses a la basura, todo lo que tenía, todos sus materiales, todo, que el güey tampoco es como que tenía mucho dinero. Sí, sí, sí. Y entonces se deprime terriblemente, deja de trabajar, deja de pintar, deja todo lo que él había conocido como arte, y por un rato decide no hacer nada. Y entonces, cuando la gente le preguntaba qué era y que si todavía era un pintor, él contestaba, no soy nada, soy un Tarzán retirado. Andale. ¿Y de qué vivía? De su pensión de... Bueno, de comunismo nau. De comunismo nau, ajá. Mira, ves, tienes pros y contras. No, porque estás vendiendo todo el mal diablo. O sea, Miroslav entiendo que le daba hambre, pero recibir dinero de ese pinche régimen después de que te rompió tu arte, pobrecito. Bueno, entonces después, explicó en una entrevista muchos años después, que fue como, pues ya había pintado las pinturas, ya había dibujado los dibujos, ya no quería hacer eso, o sea, ya lo había hecho. Y entonces, ¿qué se suponía que hiciera? Busqué una nueva técnica y con la ayuda de la fotografía vi todo con una nueva luz, era un nuevo mundo. Entonces, Tichy se vuelve fotógrafo y se da cuenta que de esta manera el mundo entero era el estudio y no se lo podían quitar. Claro. Muy inteligente. Entonces, Miroslav Tichy no tenía trabajo, no tenía dinero, seguía viviendo de su pensión, entonces te preguntarás de dónde sacó el dinero para comprar un equipo fotográfico. ¿Te lo preguntaste? Claro. Bueno, la respuesta es no sacó el dinero. Él lo hizo. Entonces. ¿Hizo una cámara? El güey era muy inteligente, te lo dije. Entonces, este güey construyó sus cámaras con materiales que tenía a la mano. Entonces, hacía como la cajita con la madera más pinche que se encontraba, un pinche pino ahí delgado. La sellaba con, o sea, la sellaba de la luz con asfalto. El obturador de la cámara, que es la cosita que abre y cierra, lo hizo con una madera como muy delgadita y el mecanismo adentro lo hizo con un sistema de poleas que él inventó con hilo y elástico que sacó de unos pantalones. ¿Pero qué no necesitas? O sea, ¿puedes tener una cámara sin metal? Güey, sí, este güey hizo un chingo de cámaras. O sea, como sin tecnología, ya sabés. Voy a subir las fotos de las cámaras que tenía. Parece una cosa. Ahorita te las voy a enseñar. Entonces, hizo esta cosa con las poleas, no sé qué. Y el tubo este donde va el lente, Lit lo hizo con un tubo de plástico, así como de tubería. Ajá. Los lentes los hacía con plexiglas, que se encontraba. ¿Y cuando lo haces? Ese es el obturador. Eso es lo que hizo con las poleas y el elástico de su ropa y el hilo. That's insane. O sea, ¿pero ya dónde se imprime la foto? Pues le pones ahí el... Ahí es donde pones la película, el film. No estoy entendiendo nada de lo que me estás diciendo. Va, te voy a enseñar las cámaras para que vean. Y luego, los lentes los hacía con plexiglas, que se encontraba, y luego los dijaba y los pulía con pase de dientes y cenizas de su cigarro. Es que era un genio este güey, era un pinche genio. Y entonces, o sea, te la voy a enseñar nada más porque quiero que la describas. Ve esta cámara, por tu madre. Míralo, ahí está, míralo, y ahí está su cámara. Les voy a decir qué parece. Parece una basura que se encontró en el fondo del mar, porque está mohosa. Sí. Está sucia, sí. Está devastada, sí. Ebria, sí. Sí. Tiene como masking tape. Parece, mira, el tamalien. Sí. ¿Sabes qué parece? Parece algo que traería en la mano el alien de Jaime Maussan. Sí. Así lo voy a describir. Perfecta descripción. Le oí muy bien. Estoy muy orgullosa de tu descripción. Entonces, bueno, con esto, este güey empieza a fotografiar el mundo. Y su principal tema, que esto es un poco controversial en la carrera de Tichi, es que eran las mujeres porque le gustaba, era medio boyerista y le gustaba tomarle fotos a las mujeres sin que se dieran cuenta. O sea, se ve. Sí se ve, se ve. Y entonces, hay fotos de que por frente, por atrás, de las piernas, de las pompas, de viejas como asoleándose en el parque, como en bikini. Eso está rarísimo. Está rarísimo. Y, o sea, si era un perv. Sí. Si era boyerista, porque hay incluso algunos desnudos que yo no sé cómo tomó. O sea, de que no sé a dónde se metía, que las espiaba. Y aparte. Güey, qué horror, a los baños. Ajá. Y cuando las viejas lo cachaban tomándole fotos, como que decían, este güey está loquito, mira su pinche camarita de cartón. Y además parece loquito. Sí, parece loquito. O sea, tiene un pelo y una barba de loquito. Y parece una cámara que no es una cámara. Entonces, literalmente hay fotos de él en que salen las mujeres posando como si estuvieran a una revista, de que como que les daba risa. Y posaban como, ah, ya sabes, como modelo. Sí, sí, sí. Pero sí les tomaba la foto, de verdad. Entonces, este. Es que, güey, así es como uno tiene que ser. Hiding in plain sight. Sí, sí, estoy de acuerdo. Las fotografías de Tichi, como todo lo que hizo, fueron para él. O sea, cada negativo que imprimió, solo lo imprimió una vez. O sea, no era para nadie. No lo solo lo enseñó a nadie. Era para él. Porque él quería seguir creando arte. Y entonces, ya te imaginarás cómo salían las fotos. Ahorita te las voy a enseñar, pero están, obviamente, como en una cámara tan manual. Ajá. Salían de que, o sobreexpuestas, o muy oscuras, o sucias, o borrosas, o con manchas. Pero entonces, Tichi, años después, dijo, un error. Eso es lo que hace la poesía. Un error. Pero. Están increíbles las fotos. A ver. O sea, las describiste fatal, dijiste, sobreexpuestas, mi, 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 mi. Bueno, pero es que es el arte. A ver, quiero ver. Eso es lo que, mira, esta es la que sale así como una mujer desnudándose. O sea, están, están increíbles. Me parecen horribles. Yo las amo. Son increíbles. ¿Qué le amas a eso? Como fotografía, güey, las texturas que tienen, estos accidentes, estas cosas, estos zooms. Se ven como una, como, o sea, como que lo que llama la atención de esto es que como son voyeuristas, se ven como escenas que no deberías estar viendo. Ajá. Entonces, siento que eso es lo que es muy interesante, el trabajo de Tichi. Y, y entre que, lo hizo con un cartón, güey. Con un pinche tubo de PVC. Sí, sí, sí. Eh, entonces, bueno, las fotografías aparte, cuando las revelaba él en su casa, las recortaba, las que más le gustaban, porque tomaba un chingo, ahorita te voy a decir cuántas fotos tomaba. Las pegaba en un cartoncito y luego les dibujaba como líneas encima a la, como para remarcar las siluetas. Ajá. Y les dibujaba. Eso ya está más padre. Y les dibujaba marquitos. Y les dibujaba como algo más, entiendo, pero la foto así. No, las fotos son increíbles. Y ya años después, cuando lo entrevistaron sobre la técnica que lo hizo famoso, porque ya llegaremos a eso, pero sí hizo famoso, dijo, al parecer, si quieres ser famoso, tienes que hacer algo peor que lo que hacen los demás. O sea. This is true. This is true, peso pluma. Ah, no es cierto. Bueno, entonces, mira, Slav Tichy eventualmente regresa a vivir a casa de los papás. Esos papás han de haber estado cansados. Cansados. Porque aparte se ve que estaba gedeando. No lo sé. Sí, 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 se ve. Y se ve que tenía mal diente. No tenía dientes. Ahorita te voy a hacer una foto viejita. No tenía los dientes de enfrente, no los tenía. Entonces, después de la ocupación soviética, regresa a casa de los papás y se muda ahí y ya pone bien su cuarto para revelar sus fotos, que obviamente él hizo todo la maquinaria. O sea, no compró nada. El güey no gastaba en nada de eso. Y... Qué paciencia de santos de esos papás. Pues, ¿qué más tenía? Ah, los santos. Los papás, digo. Luego se mueren los papás y él se queda con la casa. Y entonces, el güey, cuando se mueren los papás, empieza a vivir entre pura basura. El güey era un acumulador. Obvio. Vivía entre libros, platos sucios, dibujos, fotos, porque el güey tomaba alrededor de 90 fotografías al día. ¡90! Y vivía también entre ratas. Y aquí quiero echarle un shout-out a Miroslav Tichy, porque con todo y que era un pervertido y esto está mal. Yo espero que el diablo tenga su gloria, porque el episodio pasado te conté de cómo yo salvaba a las ratas en el museo. ¿Él hacía lo mismo? Miroslav Tichy era vegetariano, pero era vegetariano porque era muy empatío con los animales. Y él creía de verdad que los animales eran sus iguales y entonces no mataba ni siquiera a las ratas, ni a los insectos, ni a las cucarachas, ni a nada. Y una anécdota que contó una vecina es que ella le tenía miedo a las ratas y puso unas trampas. Y Miroslav se emputó muy cabrón, le fue a armar de pedo, que le gritaba, ¡Las ratas son mis hermanas y las matas a ellas, me matas a mí! ¡Yo quiero que me entierres entonces con esas ratas! Entonces nada, shout-out al Miroslav Tichy porque no son todas ratas. Sí, pero güey, podrías vivir no en la inmundicia. No, a él le gustaba su desmadre, ¿qué te digo? A él le gustaba su desmadre, él era un alma libre. Sí, y sucia. Sí, y sucia. Bueno, entonces andaba, tome y tome fotos, se iba a las paradas de camiones a tomar fotos, a la plaza, a los parques, iba a la alberca pública. Luego en un punto ya no lo dejaron entrar a la alberca pública porque yo siento que muchas de estas fotos de viejas encueradas las tomaba ahí. Y se asomaba por aquí, por allá y, o sea, él estaba constantemente buscando mujeres. Y... Es que eso está muy creepy, güey. O sea, podría haber tomado fotos así chingonas como de... Es que, bueno, o sea, yo me gustaría como haber entendido porque este güey obviamente es un pervertido, pero también quizás mi análisis es que como ya no lo dejaron pintar desnudos en la escuela. Ajá. O sea, como que el artista siempre ha estado... Sí, pero no puedes justificar... O sea, como que... No, 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 no estoy justificando, pero al artista siempre le ha gustado la figura de la mujer. Sí. A lo mejor iba más por ahí. Yo quiero pensar porque me gustan mucho sus fotos y no quiero pensar. O puedes simplemente decir... El güey era un enfermo. Era un pinche marrano, que era un pinche marrano también. Sí. Pero sí está raro como disfrutar el arte porque no es arte distinto. O sea, ya no estás separando el arte del artista, ¿sabes cómo? Exacto, sí. O sea, el arte es lo que hacía mal el artista. O sea, ahí está más truculento. Sí, está truculento. Es un artista controversial. Sí. Yo no estoy diciendo que no sea controversial y que haya estado bien. O sea, está controversial ya incluso en la... ¿En la qué? O sea, como en la historia del arte, ponle. Bueno. O todo el mundo lo acepta y dice como, ole, guau. O sea, como que si es un tema extraño y escabroso, tampoco creas que es de que Picasso. O sea, obviamente tampoco es como un güey que se venden en millones de dólares sus fotos. Ok, ok. Pero sí, o sea, sí es reconocido en ciertos sectores y es controversial. O sea, es controversial. Pues sí, y más en estas épocas. Entonces, este... ¿Ok? Ah, bueno. Entonces, como diario tomaba más de 90 fotos y las tenía regadas por todo su pinche desmadre de casa. Todo el piso estaba lleno de fotos y cosas y dibujos. Entonces, nunca él hizo una labor de conservación y registro ni nada. O sea, no había catálogo ni nada. El güey simplemente le valía madres, tomaba las fotos por el placer de tomar la foto, las revelaba y luego las tiraba. O sea, le valían pito. Y entonces, luego, regresemos un poquito a la escena de cuando Tichi estuvo viviendo con los papás, cuando estaba todo el régimen comunista. Y en esta época los papás tenían un vecino que había sido su amigo que se apellaba Buxbaum. No vamos a echarle ningún shout-out a ningún Buxbaum. Otro, ¿ok? Continuemos. Hay un indeseable de ese apellido. No es cierto. Es que hay un conocido. Un conocido que tenemos. Que tenemos. Este es otro, se escribe diferente. B-U-X. ¿Ok? Y entonces, este vecino tenía un hijo que se llamaba Román. Y cuando está... No estaba verísima que se hubiera llamado de otra manera el hijo. Sí, pero no, se llamaba Román gracias al señor que nos protege con su espíritu. Y entonces, cuando estaba el tema comunista, estos güeyes, esta familia, se va a... Se pelan para Suiza. Y luego, eventualmente regresan. Y entonces, ellos tenían varios dibujos y pinturas que Tichi les había regalado. O sea, ellos como que ya tenían arte de él. Pero cuando regresan de Suiza, el hijo ya estaba un poco más grande. Y un día va a visitar a Miroslav. Y cuando llega a esta pinche casa llena de ratas y no sé qué, y comida vieja, y libros, y cosas... Se encuentra un piso tapizado de estas fotografías increíbles. Y dice, ¿qué es esto? Y él es el que lo vuelve famoso. Este güey se ultra emociona. Empieza a hacer un registro de las fotos. Las empieza como a coleccionar, a tratar de como ordenar. Porque ninguna foto tenía fecha, no tenía información. Entonces, este güey explicó que se tenía que sentar a ver a ver la muda de las mujeres. ¡Hala! Porque este güey... ¡Güey, qué compromiso! Tichi empezó a... o sea, hizo su primera cámara en los 60 y estuvo tomando fotos por más de 20 años. Entonces, quiero que saques las cuentas de la cantidad de fotos que tomó. 90 por 365 por 20. No sé cuánto es eso, pero a ver, a ver. Vamos a hacer rápido una multiplicación. Que dice así. Sí, 90 por 365 por 20. 657 mil fotos. Ponle que la mitad de eso. Ajá. No, pero... 328 mil. Ponle que la mitad de eso. 164 mil fotos. That's insane. It's insane. Entonces, este... Bueno, le... Se clava muy cabrón. Tichi de pronto como que le regalaba paquetes también, el de sus fotos. O sea, como que empieza ya Tichi a emocionarse. Y para ese momento, él tenía otra vecina. O sea, Miroslav. Que se llamaba Jana Hebranova. Y entonces llega el Bugsbaum y le compra a ella todas las fotos porque Tichi también le regalaba fotos a ella. Y este güey empieza como a mover las fotos y le hace un documental a Tichi. Y en el 2004 estrenan el documental y estrenan la primera exhibición. ¿En el 2004? O sea, se volvió famoso hasta el 2004. ¡Ah, su! En ese año estrenan la primera. ¿Y ahí seguía vivo? O sea, como que el Bugsbaum empezó a mover las fotos en galerías, pero como en pequeños shows. Pero este del 2004 es con el documental y solo. O sea, este es su primer como solo exhibition. ¿Y seguía vivo? ¿Cuántos años tenía? Sí, seguía vivo. Ahorita te voy a decir cuándo se muere. ¿120? No, tenía... Bueno, se muere a los 84 años en el 2011. Sí, sí. O sea, ya estaba viejito. Ajá. Y entonces, este... Esta exposición fue en la Bienal de Sevilla. Y evidentemente Tichi no fue a la exhibición. Le valía pito eso. Y aparte decía que esa parte de Europa le parecía degenerada y que estaba maldita. Entonces, él no quería ir a esa parte. Ok. En donde hay sol y dinero, él le habló. Sí, degenerado. Y entonces le empieza a ir muy bien. Gana premios en varias ferias y eventualmente cuando cumple 77 años, él crea la Tichi Ocean Foundation. Es que creo que no se pronuncia Ocean porque tenía un acento. Ajá. No sé qué significa esa palabra, pero entonces era una fundación cuyo beneficiario era él mismo. Porque ya estaba viejito el señor. Y pues ya estaba viejito y está muy bien, ¿sabes qué? Una fundación para fundarme a mí mismo. Sí, sí. ¿Por qué no hacemos eso? Estamos pendejas. No sé. Y entonces era para preservar y exhibir sus fotos. Y le hicieron una retrospectiva en el Museo Pompidou en París en el 2005 y así. El arte es rarísimo. Muy, muy favorito. El mundo del arte es rarísimo. Pero es que este güey es muy interesante su historia, güey. Sí, su historia es muy interesante, pero la neta como artista. A mí sus fotos me encantan, radioescuchas, ustedes juzguen. Navi, ¿te encantan la joyería de dientes? Es que... I mean, ¿qué clase de...? Me encanta la textura que tiene. Me encantan los encuadres. No sé, se me hace muy extraña. Todas parecen fotografías que podrían salir en Pellegrin. Exacto, pero yo colecciono fotos viejitas. O sea, aparte solo viste unas primeras. No, a ver, yo entiendo. Hay unas muy cool. O sea, entiendo que están padres, pero no para que verga, güey, en el Pompidou. El mérito de... O sea, ve, hay unas que sí salieron bien. O sea, ve esta. Es hecha con una cámara de cartón. A ver, voltea, no lo veo. Y aquí está, ¿ves? Aquí está el marquito intervenido. Ese marquito está lindo. Esto lo hizo él. Esto es lo que te dije, que intervenían los marquitos. Voy a subir esta foto al fotodombo. Y este... Bueno, y entonces, los críticos obviamente lo amaron. Dijeron que literalmente había reinventado la fotografía. Y luego, no saben qué pasó, pero se pelea con Buxbaum y corta relación con él en el 2009. Y en el 2010, él hace una expo enorme en Nueva York, en donde también exhiben sus cámaras y como todo su... Ya como su parte más personal. Su trip. Ajá. Cabe mencionar que la gente llegaba y le ofrecía cámaras y equipo modernísimo. Y el güey decía, no, gracias, ¿qué te pasa? Claro, como que justo su chiste es... Claro, claro. No tener una... Exacto. Muere, como ya te dije, a los 84 años, en el 2011, y deja un chingo de fotografías, como ya sacamos la cuenta. ¿Tenía familia? Pues, no mencionan... Siento que no. O sea, ¿tú es dinero a dónde se fue? Pues, creo que lo... No, su heredera era la vecina esta que te dije, la Yana, no sé qué. La de las ratas. Ajá, esa. Que aparte son fotos muy chiquitas, porque las recortaba. Eso es. Muy bonita historia, Navi. Déjame que te diga que el tema que yo iba a hablar hoy era, una vez más, idéntico a tu tema. No. Pero me di cuenta que estaba muy largo, entonces va a ser mi solillo de la semana que entra. Ah. Pero era el mismo tema. Ok. Espero que lo sepas. Nada más para el siguiente, que recordemos. Ok, perfecto. Estoy emocionada. Oye, muy buen tema y muy polémico, porque tú sabes lo que yo opino sobre separar el arte del artista. Sí. Pero este está más truculento. Dispénsenme, queridos, ¿lo escuchas? Pero es que esta cosa de mármol no ha... ¿Crees que existe una mesa más pesada que sea? No existe. Eh, ¿qué te está diciendo? Ah, que sí, ¿qué es...? Es complejo el arte del artista. Es complejo, exacto. Yo creo que hay que... Y este güey, la verdad, o sea, es que sí es un asqueroso. Es un asqueroso. Y a ver, sí hay que separar el arte del artista, cien por cien. Pero más sin en cambio, cuando el arte... En sí es el tema, sí. En sí es el pedo. Sí, claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es lo que es complejo. Sí. O sea, porque si hubiera tomado como... Si hubiera sido un bollerista, that's fine. Lo hubieran arrestado, that's... It's not fine, pues, pero... No, hubiera tomado fotos de mujeres. Pero sus fotos hubieran sido de pasto. No, o como mujeres que sí querían que les tomara la foto. Exacto, exacto. Ese es mi tema. Sí, claro. O sea, como que está complejo. O sea, por eso me imagino que es un poco polémico. No, y por eso yo creo que no es más famosa su historia también. O sea, por eso es polémico, ¿no? Sí, es polémico por eso y no es más famoso por eso. Y es una cosa... Porque, güey, piensa que es un homeless que hizo una cámara de cartón. Debería ser mucho más famoso. Sí, sí. Y sus cámaras literalmente parecen del tamal. Sí. Del alien. Te lo juro por Dios. Navi, estamos grabando esto, como bien ya dijimos, días después de nuestro show en vivo en el cine. Tanala. Y ahí toqué un punto, muy por encima, que quiero retomar en este mezcladillo. Ok, pero primero, diles de qué hablaste. Ah, claro. En el episodio del especial de Terroars, hablé de la maldición de Tutankamón. ¿Ok? Eso es lo que hablé. Claro, tema, sí. Y entonces te vengo con una cancioncita. Ajá. Te vengo con una cancioncita. ¿No? ¿Otra vez? ¡Killer Queen! ¡Killer Queen! Ajá. Ok, Navi, porque el día de hoy estaré hablando del asesinato del príncipe, entre comillas, con el nombre más cool que jamás ha existido, llamado Alifami Bey. ¿Alifami Bey? Alifami Bey. Oh, my God. No sé quién es, no sé quién es. A manos de su esposa, Marguerite Marie Alibert, en 1923. No sé quién es, nadie de estas personas. ¿Te acuerdas que en el episodio de Tutankamón te dije, güey, el príncipe de este lugar. Al príncipe Ali. Y luego cantamos príncipe Ali, claro que sí. Exactamente. Alí de abajo. Ajá. Fami Bey. Sí. Bé. Ya, ya, ya. Al príncipe Ali lo mató su esposa. Claro que sí. Entonces, hoy vengo a hablar de ese asesinato específico. Perfecto. Navi, esta hizo una historia de amor, desamor, racismo y colonialismo. ¿Sí? Una historia del poder de la corona británica y los miedos infundados por sobre la justicia misma. Una historia truculenta, porque no sabemos nada de nada verdaderamente. Mira, es la misma historia. Así como el arte del artista y como este movimiento que está hoy en día con mucho poder, que viene desde los 1923, el mitú, digámosle, como creerle a las víctimas, vamos a hablar de todo eso, Navi. ¿Ok? Perfecto. Lo primerísimo que tenemos que saber es quién era Marguerite, ¿ok? Marguerite nació el 9 de diciembre de 1890. Ok. Sagitario. Sagitario. Ya sé cómo es. Yo ya en psicosis. ¿Cómo es? Porque te voy a decir yo qué busqué. Te voy a decir qué es. A ver. Te vas a decir si sí o si no. Impaciente e impulsivo. Primero actúa y luego piensa. Britney Spears es sagitario, ya te lo había dicho. Sí, yo ya en modo psicótico, Tim Navi, porque cada vez que veo que alguien nació, digo sagitario, escorpión, piscis. Sí. Y entonces, nació en París, lo cual también la hace muy apasionada, ¿no? Entonces, es como apasionada a sagitario, apasionada a París. Sí. Baja. Aparicionada. Listo. Aparicionada. Sí. Nuevo merch. Nuevo merch. En una familia de clase media, baja, ¿ok? Su papá era chofer y su mamá trabajaba limpiando casas. La tragedia no tardó en llegar a la vida de Margarit, porque para empezar eran los 1890. 1890, sí. Y además, cuando ella era una adolescente, su hermano de cuatro años lo atropelló un camión. Ay, no. Pero estuvo gravísimo, porque la culparon a ella, sus papás. No, ¿por qué? Que porque no lo estaba cuidando bien. Ay, estoy harta. Desde ese momento estoy harta. Saldrás. Y entonces, la mandan, no entendemos bien si como castigo o porque no la querían bien ver ni en pintura, a un convento. Ajá. Las monjas no le dieron mucho Navi, más que traumas. Ajá. Porque se pasaron toda la vida diciéndole, tu hermano se murió por culpa de tus pecados. Ay, las monjas también. Las monjas. Y eso lo vemos en sus diarios. Ah, bueno. Ajá. Le recordaban esto constantemente, o sea, trauma.com, traumadíchima la mujer. Ajá. Estos diarios eran secretísimos, ¿ok? Ok. ¿Dónde se escribía? O sea, como en sus diarios, pero son muy secretos porque ella creía que ella creía una cosa era la realidad y otra era lo que ella contaba. Ah, ok. Y lo que ella contaba era que su hermano había sido un héroe de guerra y se había muerto ya grande en la India. Ah, en su fantasía. En su fantasía. O sea, terrible. Sí. La mujer estaba disasociada. Ajá. Y aquí como que yo empiezo a decir, güey, pobre mujer, pobre mujer, mira, también va a ser una cosa así, ¿ok? Una rollercoaster. Va a ser una rollercoaster. ¿Le siguió oyendo terrible a la margarita? Me pican mis piquetes de chiche. Tenías que, tenían, era necesario, te dije que si te picaba era chiche. Ahora me pica. Ok. Bueno, siguió siendo su vida terrible porque en 1906, cuando tenía 16 años, se embarazó y tuvo a una bebé, a una niña. ¿Pero en el convento? Pues. Cosas de la vida que pasan. Como la otra Kennedy, que se escapaba del convento y les preocupaba que se embarazara. No, pues muy bien por ella, muy bien por ella. Bueno. Y entonces, para estos momentos, Marguerite se describía a ella misma como mercurial. Ok. Me encantan esas. Me voy a empezar a describir yo a mí misma así. Me voy a hacer una t-shirt que diga, no soy yo, es que soy mercurial. Porque aparte a ti te rige mercurio y yo soy saturnina. A mí me rige, a mí me rige mercurio. Virgo, regido por mercurio. Pues sí, porque fíjate lo que hace mercurio. Las personas mercuriales son erráticos, volátiles, inestables, apasionados y medio dementes. Y sí, como que yo lo oculto muy bien bajo mi faz republicana, pero yo aquí adentro, si supieran. Debería de ir a terapia, pero no creo en la terapia. Saturnina. Ajá. Esos son los melancólicos, depresivos, pesimistas. Sí. La pasamos del pito. Sí. Así yo soy. Y mira, si soy yo muy mercurial, a ver, pendejos, hagan. Ajá, yo solo quiero llorar. Sí. Y volver a llorar. Bueno, esta era así, ¿no? Y además sagitario. Entonces, ¿quién era el padre de esta criatura que tuvo el bebé? Nadie sabe. Ella también como que tenía sus ahí mentirichas, ¿no? Lo que sí sabemos es que, como no podía cuidar a su hija y sus papás la odiaban, la mandan a una granja en las afueras de Francia, ¿ok? Como no está al pie, esta mujer eventualmente, o sea, esta bebé eventualmente regresa a la vida de Marguerite, no a vivir con ella, porque, pues obvio, ahorita van a ver qué hacía Marguerite. Le estorbaba a la hija, pero sí regresa como a su vida y la manda a un convento, porque no aprendió nada Marguerite en la vida, ¿ok? No, pues es cierto que así son los traumas. Traumas generacionales. Sí, exacto, exacto. Tienes que cortar. Sí. Con el trauma generacional. Tienes que hacer una constelación. Limpia. Una constelación familiar. Constela con caballos. Constela con caballos. Sí habíamos hablado de eso, ¿no? Que alguien constela con caballos. Sí, hay mucha gente que constela con caballos, pero mi sí. ¿Ves por qué? Mi terapeuta, shout out, porque el otro día me dijo que ya escuchó el podcast y que le dio risa. ¿Qué le da risa? Que no crean la terapia. Ay, sí. Esa es la opinión de Luli, yo te amo, pero él me dijo que esas cosas de constelaciones de caballos que no son constelaciones de verdad, él me dijo eso, ¿qué es eso? Pero bueno, no vamos a hablar de esto, continúa con la vida. Necesitabas que alguien te dijera que las constelaciones de caballos no eran constelaciones de verdad. Sí, mi terapeuta, ¿ok? Necesitaba que él me lo confirmara, gracias. Me explicó muy bien cómo funcionan, luego te explico, continúa. No funcionan. Bueno, esa es tu opinión. Ok. Bueno, los siguientes de 8 a 10 años después de que tiene a su hija, no sabemos a ciencia cierta, Marguerite, ¿qué pedo? Pero se volvió una nómada, ¿ok? Una errante. Y de 8 a 10 años después, porque antes las cosas pues no se contaban así. Sí, de 8 a 10. Encuentra sus raíces en nada más y nada menos que un burdel en París. Ah, ok. En esos entonces, Navi, habían burdeles y grupos selectos de prostitutas como también hoy en día siento que se dedicaban específicamente a atender a las clases sociales altas, altísimas. Sí. A la aristocracia, a la nobleza, a los putrimillonarios, a los illuminatis, al top del top, ¿ok? Y ese era el tipo de prostituta que era Marguerite, ¿ok? Entonces, durante los muchos años que Marguerite trabajó aquí, le fue requete bien. Tuvo muchos amantes muy ricos, muy nobles y muy aristocráticos. ¿Tenemos fotos de ella? Sí, ahorita te las voy a enseñar. Algunos muy enamorados de ella, teniendo amantes exclusivos. O sea, como que cuando se enamoraban de ella le decían que quiero ser tu amante exclusivo. Entonces decía, listo, pero listo, cantidades absurdas de dinero. Ok. Entonces le daban cantidades absurdas para ser exclusivos. En estos momentos en la historia, no es que estuviera bien visto que los nobles casados o solteros tuvieran amantes profesionales, pero era una práctica que se sabía, se usaba, se hacía, te veo, te respeto. I see you, I respect you. Y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo, es lo que dije, como antes y hoy, ¿ok? Porque mira, no es lo mismo material de esposa que material de... De esta otra cosa. De amante, de prostituta, es lo que es. Sí, no es una mala palabra. No, pues no, es lo que era su oficio. Sí. Ni modo. Y entonces, eventualmente, llegó a su vida el personaje más importante de esta historia. El príncipe Ali, claro que sí. No. ¿Quién? Otro príncipe. ¿Quién? ¿Otro? El innombrable. No. Impresentable. No. Inmamable. No. Y de mente, Prince Edward VIII. Ay, bueno, ok. Es que, bueno, ahí están estos apestosos. Queridos, escuchas rápidamente un pincelazo. Para quien no sepa nada, para quien no haya visto The Crown, para quien no haya leído Spare, porque no lo teníamos en el Patreon cuando, ¿no? Ajá. Rapidísimo. Es el tío de la reina Isabel. Es el que iba a ser rey, pero abdicó. Sí. Para casarse con la twice divorced. Sí. Warris Simpson. Warris. La Warris. La Warris. Pero esto fue antes de la Warris, me imagino. Sí, sí, antes de la Warris. Ajá. Y lo llamo innombrable, porque ya eventualmente haré un episodio sobre este güey. No hagamos un episodio sobre este güey. Claro que sí, mil por mil. Claro que lo odiamos. Es insoportable. Pero no solo es insoportable. Es un pinche tibio, blandengue, estúpido. Navi, Cero era un tibio, blandengue. Tenía, se juntó con Hitler en repetidas ocasiones. ¿Sabías eso tú? Sí, pues salen de Crown. Ah, es que yo nunca vi de Crown. Ah, claro. Pues sí, fue un pedo ese güey, nazi. El güey era un nazi. Era un nazi, sí. Y la Warris era una pendeja. Y la Warris era una pendeja, esos dos. Otra mala mujer. Es una muy mala mujer, un muy mal hombre. Y entonces la gente como que cuando hacen el comparativo de Edward y Warris con Meghan y Harry, les digo, a ver, la Merkel es mala mujer y nos cae mal, pero no es una nazi, ¿ok? No hagan esos comparativos. Una cosa es que te caiga mal porque dice que se lava con Dr. Bronner's, cuando sabemos que no. Cuando sabemos que no, sí. Y otra cosa es que la compares con estos verdaderos innombrables. Sí, estos sí eran unos verdaderos innombrables. Estoy de acuerdo. Un chispendejo. Con que sepamos, lo siguiente es suficiente. El comportamiento mujeriego e imprudente de Edward durante las décadas de los 20s y 30s preocupó a todo mundo. A la corona, al pueblo británico y al primer ministro Stanley Baldwin, ¿ok? A su papá, el rey Jorge V, y a las personas cercanas al príncipe. Ok, estaba tan decepcionado su papá, suyo de él, que era el rey, que decía como que después de mi muerte, el niño se va a arruinar en 12 meses. Bitch, checks out. Ya estaba arruinado, entrada. Pero, güey, peor se arruinó. Sí. Y fue con el Navi, con el que Margarit tuvo un torrido, torridísimo romance. Ok. ¿Ok? Ok. Y Edward estaba francamente enamorado de Margarit y le mandó muchas cartas de amor y sexting de la época. Ves que a este güey le gustaba, ¿no? Ajá. Y que era como, enséñame tú. Pues, ¿quién sabe? Pero cartas candentes. Imagínate que te llegaba de que al mes. Exacto, exacto. Y tú a ti. Pero no solo eso, Navi. Porque en eso. Qué estupidez. Qué oso. Imagínate eso. Pero espérate, porque en esas cartas, muy a la Harry. Ajá. ¿Y están esas cartas? ¿Las podemos leer? No, ahí va. Ay, no, las quiero leer. Hablaba sobre secretos militares y hablaba pestes de la familia real. Es que qué pendejo ese güey. Es un pendejo, de verdad. Mis abuelitos, que son los amores de mi vida, me dieron muchas lecciones. Y una de las más importantes era, no escribas nada. Claro. Por eso no debes tener un diario. Que pueda ser usado en tu contra. No, debes escribir nada. Yo mis diarios a cada rato los saco, los leo y digo, listo, qué dramas, va y los quemo. ¿Los quemas? No, los quemas. Pero nuestras conversaciones de WhatsApp las deberíamos borrar todas. 100%. Eso sí. Bueno, pero esta vieja, entonces, como que, pues a este güey le mandaba eso en cartas, para cuando terminó la Primera Guerra Mundial, terminó también el romance entre el futuro rey y la prostituta de París. ¿Viste qué poesía? Eso lo escribí yo. Ajá. Lo que no terminaría serían las ambiciones y la inteligencia de Marguerite. ¿Ok? Antes de casarse con Ali, Marguerite trató de sobornar a Edward con estas cartas. Bueno, bueno. Y le pidió 100 mil pounds de ese momento. O sea, 100 mil pounds yo creo que costaba París entero. ¿Ya sabes? O sea, 100 mil pounds no sé. Y entonces, él tiene, o sea, sabemos que esto pasó porque hay una carta de Edward a su consejero que dice, güey, no mames, ¿por qué no te hice caso? Esta vieja quiere, me está pidiendo 100 mil pounds, no sé qué. No, pues es que, amigo. Y tiene, y tiene todas mis cartas y no ha borrado una sola. Ajá. Entonces, esto lo usamos como prueba de lo que te voy a contar a continuación. O sea, Edward sabía que esta vieja tenía las cartas, sabía que las quería usar, que no había quemado una sola y le había pedido 100 mil pounds, ¿ok? Y se los iba a dar a cambio de las cartas. Ajá. Pero Marguerite en ese momento conoció a un millonario que se llamaba Charles Laurent. ¿Cuándo entra el príncipe Ali? Ahí va. Conoció a Charles Laurent y se le hacía más lucrativo casarse con este putrimillonario. Ah, que ya sus pinches 100 mil pounds, claro. Y dijo, es que si yo me veo inmiscuida en que soborné al futuro rey, pues este noble no va a querer casarse conmigo. Entonces, chitón, y dejó de... ¿Y dónde puso las cartas? Sobornar. Las guardó. Ah, muy bien. Ok. Safe and sound. Eventualmente se divorcia de este güey y le dan un chingo de dinero, pero le dan lo suficiente, como ella describen que tenía carrozas, caballos, sirvientes y couture Chanel exclusivo para ella. Me cae súper bien. ¿Está mal? Sí, está mal. ¿Está mal? Sí, sí, está mal. Ok. Continúa Marguerite con su camino ya divorciada, con sus cartitas guardadas. Bueno, seguro de vida. Millonaria. Pero el dinero siempre se acaba. El dinero no dura nada. Y a esta se le acabó. Lo que no se le acabó fueron las ganas del couture Chanel. Y entonces tuvo escort, fue de escort o prostituta, no lo sabemos, de otro aristocrático a Egipto, en donde conoció a Ali Fami Bey. Ali Fami Bey. Hijo de una de las familias más ricas de Egipto, aristocrático, a su manera y con tanto dinero que le llamaban príncipe. Estaba guapo, me lo estoy imaginando guapísimo. Príncipe. Me lo estoy imaginando como... Mira, te voy a enseñar a Ali Fami Bey. Me lo estoy imaginando como... Bueno, no voy a decir. No, no estaba tan guapo. A verlo. Enséñamelo, yo voy a ser la jueza. No, no estaba guapo. Pero a ver, ¿es ella? Es ella. A ver, la enséñame. Pero mira su foto. Ella estaba muy guapa. Ella era muy guapa. O sea, ella era muy, muy guapa. Sí. Bueno, y entonces, Ali Fami Bey la conoce y en realidad este güey no era príncipe, pero era tan rico que le llamaban príncipe en Egipto. O sea, y de hecho el Bey es un título honorario que denota un estatus aristocrático, como ser lord en Reino Unido. Ajá. Pero pues se le llamaba príncipe. Ajá. ¿Ok? Para ponernos en ambiente, tenía una anualidad de dos millones de pounds al año en dinero del día de hoy. Él. Él. Ok. Tenía dos millones de pounds al año. Dos millones de pounds versus los cien mil pinches pounds que estaba pidiendo esta No, no, porque ese es el dinero del día de hoy. O sea, hoy tenía dos millones de pounds al año. Pero divide eso. Sí, en una vida. Son dos mil pounds al mes. That's a lot of money. It's a lot of mula, man. Ok. Este Ali, como Edward y muchos otros más, acabó enamoradísimo de Marguerite. Y en cuanto se conocieron, la llevó a dar el tour por toda Europa. Sí, en un bacanal de bebida, comida, orgía, pim, 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 ¿no? Y entonces ella agarra y dice, chao, bebé, me voy a París. Ajá. Y él escribe y le dice, estoy en Egipto y estoy al borde de la muerte, por favor, ven. Y ahí va ella a Egipto. Ajá, se hace la difícil. No, porque él le dijo, me estoy muriendo. Ajá. Se va ella a Egipto. Ella sabía que no se estaba muriendo. Él sabía que no se estaba muriendo. Dos solo eran dramáticos. Solo eran los veintes. O sea, ¿qué iban a hacer? Ajá. Y en cuanto llega ella, se casan. Ok. Ok. Deciden casarse. Bodón. Se casaron en diciembre de 1922 e inmediatamente después de la boda, las cosas empezaron a cambiar, Navi. ¿Para bien o para mal? Para mal, por supuesto. Las cosas nunca cambian para bien. Marguerite creía que todo iba a ser como antes. Esta vieja estaba acostumbrada a tener amantes. Sí. Y putrimillonarios. No, a mí que, pero ya estás casada. Ali no estaba dispuesto a casarse para que le pusieran el cuerno y su esposa hiciera su santa voluntad como antes. Y definitivamente Marguerite no quería ser una esposa típica, aún menos una esposa típica musulmana de un noble en Egipto. Claro. ¿Tú crees que él iba a decir, puedes ir a andar de puta? No. Por supuesto que no. En general. Bueno, puta no. ¿Puedes ir a andar de cascos sueltos? De cascos sueltos. Bueno. Y entonces, basta resumir con que fue un matrimonio terrible. Se les conocían los círculos como The Fighting Famies. Ay, no, qué oso. Los famies peleadores. Ay, qué oso. De oso. Y eran muy conocidos porque Ali era muy rico y Marguerite tenía todos sus amigos nobles de cuando ella había sido, pues, prostituta, ¿no? Salían mucho, iban a fiestas, etcétera. Y ahora sí llegamos a la parte que más nos interesa. El primero de julio de 1923, poco después de haber visitado la tumba de Tutankamón, llegaron a Londres a seguir chupando, cenando y viviendo. Y el 9 de julio decidieron que si era una buena idea ir a ver la obra titulada La Viuda Feliz. Ah, muy bien. Fueron a ver La Viuda Feliz. Y esta vieja dijo, tuvo un momento de iluminación en el teatro. Tuvo un momento de iluminación y dijo, ¿puedo ser una viuda feliz? Sí puedo. Tres balazos pa' que te mueras. Tres balazos. Con la pistola. Con la pistola. Agarró una pistola y le dio tres balazos. ¿Llegando al hotel esa misma noche? Esa misma noche. Esa misma noche. A las 2.30 a.m. le dio tres balazos pa' que te mueras. ¿Ok? Te mueras. Y entonces, Navi, tú te preguntarás, ¿qué pasó ahí? Pues tú y todo el mundo. Porque si tú crees que el juicio de Amber Heard contra Johnny Depp Ah, hubo juicio, claro. Fue una cosa extraña y compleja. Esto fue una cosa extraña. Esto fue una cosa extraña y compleja. ¿Ok? El juicio fue en Londres porque ahí acontecieron los hechos. Ajá. ¿Sí? No le cayó mal a Marguerite. Ajá. Que el juicio fuera en Londres. Ajá. Porque si bien recuerdas, Marguerite tenía un arma secreta. Las cartas. Las cartas de Eduardo VIII. Este güey, no es que me caiga bien ni mal, pero es muy... Ah, ¿tú crees que esté bien que mande a su esposo? Es una vivaracha. Es una vivaracha. Es muy... Lo hizo premeditado. No estoy diciendo que esté bien, ni que me caiga bien ni que me caiga mal. Estoy diciendo que es... Navi. Tiene muchos huevos y tiene muchas arayas. Premeditado a sangre fría. Y en vez de matar... Premeditado desde que salió de la obra de teatro. O sea, no es como que llevaba un mes. No, no, no. Porque en vez de matar a su esposo en Egipto, ella lo convenció. Ah. Porque también tenemos cartas de que él le escribía a su mamá de... Es que yo ni quería venir a Londres. Y a huevo esta vieja quería venir a Londres. ¿Cuánto tiempo estuvo planeando matarlo? Desde el momento en que dijo, acepto. Pero no estoy diciendo que la que me caiga bien ya. Retiro lo dicho. Solo estoy diciendo que tiene agallas. Eso es objetivamente verdad. Tiene agallas. Eso es verdad. Entonces, la defensa de Marguerite, para empezar, se centró en un punto. Ajá. Ali era un sucio, asqueroso, extranjero, con distinta moral al de la gente bien de toda la vida. Eso está feísimo. Ah, ¿ya viste? Eso está feísimo. En las propias palabras de su abogado, era un sádico, poliamoroso. Ajá. Y él decía en inglés, y por si fuera poco, musulmán. ¡No! Güey. Ah, bueno, que esto está feísimo. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Espantoso. Espantoso, sí. ¿Ok? Él, el abogado decía que Ali era un psicópata que obligaba a Marguerite a tener relaciones sexuales que, y estas son las palabras que utilizaron en el juicio en pleno 1923, le provocaban hemorroides. No estaba esperando eso, estaba esperando muchas cosas, pero no hemorroides. Y no había preparación. ¡Ah, che! ¿Qué se ponía la pobre? Pero imagínate, es que eso no había, o sea. No, claro que no, pues si ella iba feliz y contentísima y ella buscaba activamente las hemorroides. Si llevaba 20 años siendo prostituta, tú dime si un güey le iba a provocar. Y entonces, eso es lo que está, cabrón, porque ahí te va. ¿Ok? El abogado de esta chicuela fue Edward Marshall Hall, que fue uno de los abogados más famosos de la época. Yo no sabía mucho de este abogado, pero sí lo conocía por una de sus frases más famosas, que a lo mejor tú la conoces. A ver. Este güey como que se dedicaba a sacar a los insacables de la cárcel. Ajá. Ajá. Y entonces cuando una vieja en otro juicio, una vieja mató a su esposo, este güey tuvo los huevos de pararse enfrente del juzgado y decir, véanla, es una mujer más fea que han visto en su vida. ¡Ah! Dios nunca le hizo ningún favor. ¿No le harán uno ustedes? No, no, no. ¿Ok? Era ese nivel de caramba. No, pues a mí ya que mejor que me dejen encerrada, ya si me van a estar valienteando de esa manera. Yo no quiero ya salir a la calle. Y el juicio fue pan y circo. Duró solamente cinco días y todos y cada uno de estos días la gente hacía cola desde el amanecer para poder entrar a la corte, en donde se describió, como bien ya dije, una torrente, o un torrente, el brazo tonto de la ley, de insultos xenofóbicos y francamente falsos. En el juicio pasaron varias cosas. Se prohibió mencionar el pasado de Marguerite. Ok. Nunca pudieron decir que había sido prostituta. Nunca pudieron decir que había sido escort. Y nunca podían hablar de ninguna de las actividades extracurriculares, además de que... Extracurriculares. Extracurriculares. Además de que había sido esposa de Ali. ¿Ok? Se prohibió de manera absoluta, so pena de cárcel, mencionar el nombre del príncipe de Gales en todo el juicio. Claro. ¿Ok? Claro. Por su parte, el abogado de Marguerite escribió con lujo de detalles al monstruo de Oriente, depravado y decadente... ¿Qué? Que torturaba con sus extranjerismos... ¡Qué espanto! ...a su pobre esposa europea, Blanca. ¡No! Esas fueron las palabras... ¡Cancelado! ¿Cómo se llama ese abogado? ¡Textuales! Es el primer cancelado. Palabras textuales del abogado. ¿Qué le pasa? Ok. Otro de los puntos de la defensa fue que Marguerite no podía aceptar que su esposo fuera polígamo. Ajá. Y que por eso se peleaban. Pero ¿y ella? ¿Está buena para hablar? Imagínate. Esto, Navi, desde el día uno se refutó por parte de la familia de Ali y, de hecho, como nota el pie, en pleno 2020, menos del 1% de los egipcios hoy en día tienen más de una esposa. Ajá. O sea, aunque se puede hacer, no se hace. No lo hace. Sí, no se practica. Ok. Ajá. Y como que todo esto continuó, imagínate lo terrible que fue este juicio. Ajá. Para estas épocas, Egipto había ganado independencia parcial del Reino Unido. Ajá. Por lo que el abogado de Marguerite se decidió ir también por ese lado. Ajá. Apelar a los sentimientos nacionalistas. Entonces el güey decía, los egipcios son claramente revoltosos y antirepublicanos. Ajá. Definitivamente anticorona. Ok. Los egipcios. Ajá, los egipcios. Todo el país. Entonces, si quieren la independencia, ¿qué los impide a abusar de sus esposas británicas? Ajá. No, pues ya. Después de tan solo una hora de deliberación, Navi, después de cinco días, después de demostrar lo demente que eran los otros. Claro. Ajá. Declararon completa y totalmente inocente a Marguerite. Por si fuera poco, Marguerite quiso demandar a la familia de Ali Fami para que le dieran su parte de la herencia. No. Esa vieja tiene huevos y no mamadas. Sí tiene huevos, pero ahora la odiamos. Agayas. La odiamos. Yo la odio, güey. La odiamos, ya. Y aparte es muy difícil, güey, como decir, es que no te creo. Claro. Pero claro que no te creo, porque tu historia, nada hace sentido. Ajá. Y no hace sentido que seas un xenófobo y digas, es que ese hombre maldito musulmán me hacía hacer estas cosas cuando, güey, ya es 20 años siendo prostituta. O sea, como, ¿cómo no? Sí. Y te maté, te maté. Tres balazos. Te maté tres balazos porque se me ha ido feliz. Bueno. ¿Para determinar la vida de un hemorroide? Para ver si le salió un... No había esa tecnología. LOL. OK. Y entonces, después, años después, la muerte de su nieto, porque ves que te dije que la hija había regresado, nunca vivió con ella. Ah, la hija, ya no me acordaba. Exacto. Es que esa, a ver, no, mala mujer. Y entonces, esa hija nunca volvió a vivir con su hija, ¿eh? O sea. No, pues no. Le incomodaba. En qué momento, claro, le estorbaba. Pero tuvo, esa hija tuvo un hijo, entonces... Ya era abuela. Ya, tuvo un nieto. Y después de su muerte, el nieto, junto con el biógrafo que hizo su biografía, descubrieron que Margarita había estado casada y divorciada otras cinco veces. ¡No! Sin que nadie en su familia se enterara. ¡No! ¿OK? Vivió el resto de sus días en un departamento enfrente del Ritz de París. ¡Ah! Hasta 1971, a la nada despreciable edad de 80 años, que fue cuando se murió. ¿De qué se murió? Pues de viejita, de 80 años. No, esa vieja se tuvo que haber muerto de algo horrible. ¿De morroides? De la hubiera picado un escorpión. A lo mejor de morroides. De morroides, ojalá. Entonces, el biógrafo oficial Andrew Rose, que es con el que trabajó con el nieto este, explicó cómo este juicio fue en realidad una farsa. Las autoridades jamás iban a dejar que existiera un juicio justo porque estaban todos coludidos para dejar de fuera el chismazo. ¡Claro! De Edward VIII. ¡Ninche genia, güey! Navi, veamos la fecha. Estamos a meros 10 años, que antes 10 años no eran nada, de que pasó la revolución en Rusia y mataron a todos los Zares. Quien recuerde bien, los Zares eran primos hermanos de la reina de ese momento. Eran crones, sí. ¡Primos! Esta vieja dijo, si sale este juicio y el heredero a la corona resulta que estuvo diamante con una asesina. Y sexteándola y mandándole secretos de estado por cartas. Forget about it. Un culpable hubiera sido catastrófico para la corona. Porque Edward era el equivalente a William, ¿sí? O sea, previo a su matrimonio con la Kate, como que era la esperanza de la corona. Un hombre guapo, cazadero, puro, simpático. ¿Qué pasaría si salían a la luz las cartas con Marguerite, quien además de prostituta resultaba ser asesina? Y entonces, Navi, esta es la historia de cómo la corona dejó salir a una asesina a sangre fría para proteger a un puto príncipe que después fue a andar juntándose con Hitler. Oye, ¿y cuándo salió todo esto a la luz? O sea, de las cartas, o siempre se supo como secreto a voces. O sea, como que las cartas eran un secreto a voces, pero este, esta, como biografía, salió creo que hace como cinco años. Ah. Y entonces este güey decía, es que literalmente, y las cartas nunca se han leído. Cuando se murió, ¿quién sabe qué pasó con las cartas? No, pues las han de ver. Pero nadie, las han de haber quemado. O sea, quien sí sabe dónde están esas cartas es William. Y seguro Harry, y fue el único que no habló en Spare. Lo único que nos interesaba, ¿no? Nos interesaba su pene congelado. Y además, como que hablaba, este biógrafo, como que hoy en día explican lo grave que fue este juicio. Porque las cosas nunca son como, ah, esta vieja, X, un abogado xenófobo, listo. Era el show del momento. Claro. Y entonces este güey dice que como que las reales repercusiones no fue que mataran a un güey. That's it. Hay un chingo de güeyes. Lo mató, listo. Sino como las consecuencias de cómo se empezaron a ver los matrimonios interraciales. Que, o sea, este güey decía que lo que esta vieja hizo realmente por los matrimonios interraciales es su verdad, el verdadero, la verdadera tragedia. Ajá. Porque, y entonces eran, los musulmanes son una mierda. Los musulmanes son polígamos. O sea, imagínate todo el chisme. Sí, yo pobrecita, mujer blanca, delicada, frágil. Y dice, lo peor de todo es que la corona hizo esto a propósito, sabiendo. Claro. Esa es la historia de estos iluminatis. Navi. Muy bien. Ali, Fami Bey y Marguerite. Ali, Fami Bey. Tú dime si es culpa de Tutankamón. No sé. No. ¿Hasta dónde llega a su alcance? Exacto. O sea, no sé. ¿Qué tan malvado es? ¿Qué tan malvado es? Pero ¿por qué se fue contra el compatriota? ¿Por qué no se fue contra la vieja? Te digo. Tutankamón, what the fuck. ¿Ah, sí? No. Tutankamón, dice Navi eso. Yo no. Te amo a mi buchi. Te queremos muchísimo. Y listo, Navi. Ese es nuestro mezcladillo del día de hoy. Interesantísimo si me lo preguntas a mí. Bueno, es hora de un poquitillo. Un poquitillo. Listener mail. Listener mail. Primero y antes que nada, yo quiero echarle una recomendación radioescuchadas. Porque mi mejor amigo abrió un restaurante. Y quiero echarle un shout out. Muy bien. Javi. Pero con una bebida específica, ¿no? Se llama Barmú. Ah. B-chica-A-R-M-U. Está en la calle de Atlixco 155. ¿Y sirven vermouth? Sí, sirven vermouth, que ya es la bebida de moda. ¿Ah, sí? Sí, claro. Muy bien. ¿Dónde has estado? ¿Qué no es el Negroni? No, el Negroni ya pasó. ¿Pero cómo se llama el? El Vermouth y está de moda también el Spritz. ¿Cómo se llama? La otra chingadera. La otra chingadera Spritz. No, no el Aperma. El Saint Germain. El Saint Germain Spritz. A mí eso no me gusta tanto porque es muy dulce. Delicioso. Bueno, entonces, sirven vermouth. Sí. Sirven unas cervezas deliciosas. Y hay unas tapas muy cabronas. Los postres están buenísimos. Se los recomiendo ampliamente. Atlixco 155. Barmoo. ¿Ok? Listo. Quería echarle un shout-out a dos radioescuchas que han entrado a mi vida y a mi obsesión por las Oreos. Quería echarle un shout-out a Gustavo, que manejó desde Querétaro para vernos en el live. Güey, ese Gustavo. Llegó, me llevó un montón de Oreos, que te tengo que mandar review porque todavía no lo termino. Ajá. Y esta misma noche se regresó manejando a Querétaro y se fue a la mañana siguiente a Guadalajara. Vive en nuestros corazones. Vive en nuestros corazones. Gracias por mis Oreos. Eres el mejor. Es el número uno. Y también le quiero echar un shout-out a Rob, que también nos mandó unas palomitas. Nos mandó unas palomitas de Oreos. Y aparte siempre nos anda comentando y nos anda mandando mensajes. Y shout-out, muchísimas gracias. Los amo. Siempre mándenme Oreos. Siempre compartamos Oreos. Y listo. Ese es mi primer shout-out. Quiero echarle un shout-out a una radioescucha muy querida mía, que se llama Vic. Ajá. Que la conocí en una exposición que hice de arte hace un par de años porque me sigue en Instagram desde hace rato. Ajá, ajá. Y ella y su hija escuchan nuestro podcast. ¡Yay! Y cumple el 18, que, bueno, creo que ya fue. ¿De octubre? Ajá. ¿Qué día es hoy? Ni sé qué día en qué día vivimos. No. ¿Qué día es hoy? Hoy es 18. Hoy es 18. ¡Feliz cumpleaños! Hoy estamos grabando en tu cumpleaños, cumple el 18 y su hija Emma, una niña preciosa, hermosa y muy encantadora, cumple el 23. ¡Ay! Y las dos nos escuchan y son increíbles. Entonces, les quiero mandar un abrazo enorme a las dos y desearles un muy, muy feliz cumpleaños. ¿Y cuántos años tiene la bebechita? No me acuerdo cuántos años, pero es una bebechita. Que nos diga cuánto. Ajá, dinos cuánto. Es una niña muy bonita, muy preciosa y yo creo que ha de tener... Ay, pues un beep, beep, beep muy especial para ambas. Y eso es todo, Navi. ¿O hay algo más? ¿Algunos shoutout más? Los dejamos para la siguiente. Los dejamos para la siguiente. Queridos Robiscuchas, como siempre, gracias por sintonizarnos. Sin ustedes no seríamos nada. ¡Nada! Métanse a nuestro Patreon. ¡Métanse! A nuestras redes sociales. Hagan todo lo que tengan que hacer. Los amamos. ¡Adiós! Los amamos mucho. Los vemos la semana que entra. Como siempre, nunca nos vamos a ir. ¡Adiós! Nunca nos vamos a ir. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!